Después de nuevas medidas del comité, se sigue reforzando lo que es la quinta frontera de San Luis, este corredor bioceánico que pasamos a denominarlo así. Se está trabajando en lo que es un desvío obligatorio para todos los vehículos que vienen en tránsito. Una vez más es seguir intensificando los controles sin afectar obviamente todo lo que es el abastecimiento de las ciudades y los pueblos. Es únicamente un desvío que se hace para evitar que los camiones que vienen con dirección de Chile y países limítrofes como Brasil, que se encuentran en una etapa bastante complicada de coronavirus, para hablar claramente, tenemos un Chile con más de 2.000 y pico de casos por día, está a punto de colapsar su sistema de salud. Hay un virus circulante realmente muy importante. Brasil con una situación muy importante también en el caso del coronavirus. Lo que se está haciendo es intensificar los controles sobre los vehículos de tránsito, los vehículos que ingresan a la provincia pero que no tienen destino final la provincia de San Luis en ninguno de sus puntos. Por eso en este sentido se están haciendo estos desvíos forzados. Lo que se hace en este caso en Villa Mercedes es el desvío por avenida por circunvalación, para evitar así hasta todo tipo de contacto que pueda llegar a tener con zona de Villa Mercedes. Seguir cuidándonos, es un esfuerzo enorme este estatus sanitario que se ha logrado entre todos, entre todos los puntanos. Es importantísimo seguir las medidas, recomendaciones y obligaciones que tenemos como individuos, para que toda la sociedad, para que todas nuestras familias sigan estando seguras, sanas. Así que nada, seguir llamando a la solidaridad y al esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!